5 minutos ya corriendo en pantalla, el marcador está 0-0, los chicos están más que listos, más que preparados para darlo absolutamente todo, después del tremendo desfile que nos pegamos, nos hallamos, nos divertimos ahora es momento de ponernos serios, de enfocarnos y decidirnos en la competencia y en este caso las que están compitiendo son Lady y Laisa, la primera nominada del equipo amarillo y hablando de estar enfocados y decididos, creo que Laisa entró con esa actitud a esta primera competencia del día Viaducto Mano porque ella quiere recuperar su camiseta amarilla, es la primera mujer nominada de este nuevo ciclo y vamos a ver porque el día de hoy ya tendremos también a nuestra segunda nominada que va a acompañar a Laisa ahí lo vemos a ambos equipos, tanto el equipo amarillo como el equipo rojo que están trabajando en conjunto eso es clave también en Viaducto Mano porque recordemos que la base, la base que dan a los gladiadores es lo que permite avanzar a cada una de las gladiadoras y ahí justamente ya Lady estuvo dando la primera campanada, Laisa también, Laisa que de repente le aplauda a los compañeros para que vayan apurándose y por sobre todo colocando bien esas torres también al lado nuestro nada más Dani, los chicos le están dando muchísimas indicaciones a Laisa Lucas, el capitán del equipo y sabes quien también, Mauro quien también está en la banca él también está dando muchísimas indicaciones a los chicos que tienen un papel sumamente importante si bien Laisa, Lady son las que tienen que mantener el equilibrio imagínate la responsabilidad de los chicos que están sosteniendo esas torres estamos hablando de esta primera competencia donde están en juego 100 puntos estos 100 puntos, ¿será que irán para el equipo amarillo? ¿será que irán para el equipo rojo? vos también en redes sociales puedes dejar tus comentarios que nosotros en un ratito te vamos a leer de la mano de Leo Rivas imagínate que ya Laisa, mejor dicho, estuvo dando una muy buena ventaja a su equipo porque ya le cedió la posta a Karol, Karol ya está saliendo y por el otro lado la que sale y la que fue cedida justamente es este y este es el que les da indicación para que se le acerquen un poquitito más a veces si sos un poco corto de estatura, si sos así un poco bajita, menos 1,70m un poco jodido y tenés un poco de desventaja en esta competencia porque tus pasos son más cortitos y al abrir demasiado las piernas tienes que tener también mucho más equilibrio pero en este caso Karol y Estefi en el sentido de la estatura están de igual a igual bueno Karol que saca una ventaja importante a Estefi y en el vecino de Caz Lucas no para de dar indicaciones, ¿qué le decís a Karol? Karol, esperarle al tronco y mantener equilibrio hombre, el tronco abajo bien sujeto a su pecho, bien sujeto a su pecho y ahí estamos hablando de indicaciones claves también a la hora de armar el diaducto humano porque no solamente es importante el paso de las compañeras, de las gladiadoras que están arriba sino también la estrategia y la técnica de los muchachos que están ahí abajo con los troncos la recomendación de Lucas es mantener pegado esa estructura, ese tronco para que la compañera que está arriba pueda pasar de manera segura y rápida que es lo más importante apoyar bien al suelo, apoyar bien al pecho como lo decía el capitán del equipo amarillo y vos que estás ahí arriba concentrada con ese centro gladiador, con ese abdomen así pero durísimo, aguantando ahí arriba impresionante la ventaja que está llevando Karol el equipo amarillo arrancó con un poquitito de desventaja y ahora quienes están tratando de aventajarse son justamente los chicos que están en el equipo rojo la capitana va a competir, la capitana está desesperada ya por salir y les está diciendo aceleren eso es lo que hasta acá se escucha que la capitana Gaby les está diciendo a los chicos de su equipo cuidado porque Stacy se cae y se terminó cayendo y va a tener que arrancar todo esto Dani y ahora salió también Nicole y de esta ventaja se aumenta solamente quedaron Milly y Isaac en ambos opuestos de la terminografía y vamos a escuchar que dice Isaac que queda de indicaciones vamos Steffi, no puede ocurrir esos errores dale, hey Ángel, más rápido metele presión, no puede ser que le ocurra ese error, dale bueno Isaac ayer decía también, la estoy remando solo ahora su equipo no está pudiendo lograr una regularidad atención con el inconveniente que tuvo el equipo rojo esto le puede costar la competencia la primera del día pero vamos a ver, todo se está por definir estamos ya en la recta final menos de un minuto para que esto acabe y ahí está el equipo rojo y el equipo amarillo que están dejándolo todo por un lado Steffi y por el otro lado Nicole que ya logra la siguiente campanada para el equipo amarillo la pasada de Nicole en serio se vio sin mayores sobresaltos tranquilos, estuvieron avanzando te das cuenta que hay ciertas características 20 segundos también ciertos desempeños de los gladiadores que hace que para uno u otro sean mucho más fáciles lo que decíamos la otra vez Dani a algunos se les da una competencia más que otra y esto termina en 10 9 7 6 5 4 3 3 2 1 5 5 6 Se acaba el tiempo y justo, justo, justo cuando Gaby estaba a punto de salir a representar a su equipo rojo señor juez por favor rápidamente queremos que nos acompañe para que nos confirme quién de estos equipos equipo rojo o amarillo se terminan por llevar los primeros 100 puntos Benedicto final ¿Quién se lleva los 100 puntos? los primeros 100 puntos se los lleva el equipo amarillo y los primeros 100 puntos de la tarde son para el equipo amarillo